Yo, periodista. Vecinos de la calle Ricardo Bustamante denuncian la falta de control policial. Todos los días hay jóvenes que toman bebidas alcohólicas en Plino Parque. Desde Sucre nos envían estas imágenes donde se ve a este carro recolector de basura que fue abandonado en la avenida Diagonal Jaime Mendoza. No está bien parqueado y de ese vehículo emana un terrible olor. Y vamos a ver las siguientes imágenes porque en plena calle Potosí dejaron estacionado sobre la acera esta motocicleta con placa 3282 TFN perjudicando la entrada a un negocio. Qué inconsciencia el procederle a algunas personas. El uso indiscriminado de agua y el espacio ocupado por lavadores de auto es un riesgo para todos. Destroza la capa asfáltica y nadie hace nada al respecto. Se ve todos los días en la curva de Holguín y la gruta al ingreso de Brajes. ¿Y la seguridad dónde está? Estos señores trabajan como si nada a grandes alturas. Es lamentable que se arriesguen de esa manera y dejen a un lado su seguridad. Y también es una pena que poco a poco se estén destruyendo los pocos pulmones que le quedan a nuestra ciudad. Talan árboles, los queman y de la noche a la mañana aparecen las construcciones clandestinas en este lugar como vemos en imágenes. Vecinos de la avenida Tijuana de Villa Bolívar denuncian a la transportadora exigente en el lugar, existente más bien en el lugar por dejar estacionados sus camiones en plena avenida. Causan accidentes y atropellos por obstruir el paso. Denuncian la presencia de avasalladores en la zona Monterón y Chico de Villa Fátima, Distrito 13, y denuncian la venta de lotes, los mismos que estaban destinados para la sede social.